Hoy os vamos a presentar la máscara F-Dual de Cresci. Esta máscara es la que mejor se ha adaptado a las chicas de Avistec. Esperamos que os guste el análisis y os agradeceremos mucho si os suscribís al canal y activáis la campanita de notificaciones. Ahora sí, comenzamos. Las máscaras Cresci en su mayoría están construidas mediante la tecnología Frameless. El ensamblaje del cristal con la montura se realiza de manera química. Esto simplifica la estructura de la máscara ayudando a conseguir un volumen muy reducido. La pantalla tiene un perímetro de diseño poligonal, permitiendo una gran panorámica y manteniendo unas proporciones contenidas. Usar este modelo monocristal aumenta significativamente la visión con respecto a una máscara de dos cristales. Sin duda, os lo recomendamos. La F-Dual está disponible en seis colores. Seguro que entre ellas, alguna os encanta. Este modelo, a pesar de tener las mismas medidas que la Z1, se nos ha adaptado mejor a la fisonomía de las chicas de Avistec, debido a su facial de silicona y a las curvas de este. Pero como bien dijo mi compañero en otro videoanálisis, tened en cuenta que las máscaras son muy personales y la única manera de poder cerciorarse de que una en concreto es la adecuada es probarla al menos en superficie. Os puede gustar mucho un modelo u otro, pero si realmente no es el ideal, será dinero tirado. Esta es simplemente una apreciación, pues como hemos comentado, es mejor probar antes de comprar. Pero bien es cierto que puede ayudaros a la hora de elegir qué modelo puede ser el más adecuado. El facial tiene diferentes flexibilidades dependiendo de la zona y proporciona un acabado más suave y flexible en ciertas partes para tener una mejor adaptación al rostro. Los laterales son más gruesos para evitar deformación y pérdida de rigidez. El diseño de la nariz en ningún momento nos ha molestado y permite una buena aproximación del cristal sin que presione pómulos o tabique nasal. Todo esto desde nuestra opinión personal después de un uso continuado. Las hebillas basculantes, como resto de modelos Crecy, son casi indestructibles, con una regulación muy ajustable sin que presione ni haga un vacío excesivo. Es una gozada bucear con ellas, la verdad, tanto por comodidad, que es lo que realmente importa, como por un diseño que nos ha gustado mucho. Gracias a la variedad de colores, puedes elegir desde la sobriedad de este modelo en silicona negra con perfil blanco hasta el modelo blanco con perfil rosa. Lo que sí debemos decir es que nos ha costado que no se empañe un poco más que otros modelos de la marca. Aunque con pasta de dientes, un poco de detergente e insistencia, hemos conseguido dejarla perfecta sin que se empañe en absoluto. Muchas gracias por el apoyo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.